Aquí está Enriques, Ibargüen lo encara, Ibargüen a Gil Romero, siempre Ibargüen Que va por el piso Salazar, centro de Ibargüen, espera Enriques Sosa que va, ¡gol! 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 ...en un final imborrable en la memoria de cualquiera que estuvo en este estadio Berrío, tres para Atlético Nacional, uno para Central ...y empujar Berrío, después Alejo nos contará de qué se trata ese descontrol en la zona de Van Gogh Bueno, el árbitro creo que echó a Musto, ¿no? Sí, Gustavo, a ver... ...será en la clasificación de Atlético Nacional, vamos a tranquilizarnos... ...sí, aquí es un caos porque... ...todo el banco de Rosario Central, inclusive los jugadores se fueron encima... ...de algunos futbolistas de Atlético Nacional porque entendían que cargaban en el festejo... ...después también se sumó Caudet en la protesta... ...la roja para Musto, que está muy caliente, que se pelea con todos... ...termina después del gol, Berrío festeja... ...se lo grita la cara a Sosa, ahí está el problema... ...porque el que lo ve es Musto y le tira un golpe... ...y va Musto a defenderse... ...a auxiliar al arquero... ...en pleno festejo hubo que defender... ...estaba Pérez, tiene allí golpeando... ...se burlan del arquero de Central Berrío en vez de celebrar su obra... ...esta es la jugada, esta es la situación, la imagen... ...Musto lo agrede y por eso es expulsado... ...también Berrío expulsado... ...y Berrío por si poder festejar el gol en la cara del rival... ...qué tontería de Berrío en vez de ir a festejar la clasificación... ...gana la roja y termina así, ¿no? ...y la expulsión, claro, del goleador, del héroe de la noche...